Estás viendo Canal 3 Canal 3 de Occidente, abre sus operaciones como el primer medio de comunicación televisivo con un estándar profesional desde Palmares Mejora en Acueducto favorecerá a vecinos de tres pueblos de Piedades Sur Caja Costarricense del Seguro Social pide no bajar medidas que evitan aumento de casos de diarreas Canal 3 adquiere un compromiso con la comunidad en brindar entretenimiento de alta calidad para toda la familia Noticias, deportes, programas infantiles, películas y mucho más A continuación Documental Esta es nuestra tarjeta de presentación Un medio de comunicación al alcance de todos Los invitamos a ser parte de nosotros Canal 3